Hola soy Nani, ya ha pasado navidad, ya tenemos acabado el sorteo navideño, ya tenemos ganador y bueno ya he contactado con él, ya me han pasado sus datos, ya se los he dado a Geosan Battle para que haga el envío de ese rig dom, ese MG escala 100 para nuestro suscriptor, para el campeón y bueno nada, muchas gracias a todos por participar y felicidades al ganador por haberse llevado esa maqueta y bueno hablando con Geosan Battle de hecho hemos pensado en hacer un nuevo sorteo y es que bueno ya ha pasado navidad, como os dije navidad es un día que no me gusta mucho pero hará falta fin de año, que fin de año sí me gusta y tenemos reyes entonces bueno aquí hablando con ellos nos van a dar unos kits para el día de reyes en concreto 3 kits ¿vale? para los 3 reyes magos y bueno haremos una especie de sorteo de nuevo otra vez, como digo serán 3 kits esta vez nos van a dar HGs pero es que van a ser el Strike Freedom ¿vale? sabéis que Geosan Battle como luego tiene este Gundam, el Gundam Strike Freedom pues vais a tener ahí 3 kits para vosotros de sorteo, de regalo y bueno incluso si queréis buscarlo en el canal, si recordáis hace poquito yo monté ese kit porque fue un encargo que hice para ellos, que lo pinté con colores fluos ¿recordáis? que lo pudisteis ver ahí en el Manga Barcelona de este año y bueno sería eso, esos 3 kits de Gundam Strike Freedom para vosotros para participar como siempre ¿vale? sería dejar aquí abajo un comentario en un comentario en este vídeo y estar suscritos al canal pero hablando con ellos también, como parece que últimamente por lo que he visto en los comentarios así, mucha gente que está aquí en el canal son bastante novatos, son bastante nuevos en esto del tema del Gumbla de las maquetas de Gundam y quizá os iría bien un poquito de ayuda entonces hace poco Geosan Battle tenía un Discord propio para socios ¿vale? como sabéis hay una tarjeta de socios que puedes comprar en la web de Geosan Battle que con mi código de Naniscaladiv tenéis un descuento para esta tarjeta de socio y entonces entráis y teníais acceso al Discord Discord es como un foro, como un chat con un montonazo de usuarios en donde se pueden preguntar, se pueden ver novedades, se pueden incluso hacer reservas pero como digo, hace poco Geosan Battle ha inaugurado la parte abierta del Discord entonces es para todo el mundo, es gratuito y tú puedes entrar allí, te presentas y tienes acceso a muchos canales del Discord, como digo, para comentar, preguntar dudas y todo eso entonces aunque no sea pagano y nada, tienes acceso a ese Discord entonces para fomentar un poquito eso también, de que la gente que sea más nueva o que no conozca el Discord, para que vaya allí a conocer a más gente de este mundillo bueno, pues eso, aparte de estar suscritos a mi canal de YouTube poned en el comentario, tenéis que suscribiros en el Discord como digo, es gratuito, solamente podéis acceder a través de web a través de la página web de Discord y si no también con la app, la app de Discord para el móvil os voy a dejar abajo en el comentario, en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace al Discord y ahí accedéis y ya tenéis acceso a toda esta parte gratuita del Discord pero bueno, más que nada eso, para que conozcáis a más gente que se mueve por este mundo para que veáis novedades y cosas así y bueno, eso sería todo, como digo ya era ya, pues feliz año nuevo prácticamente y nos vemos el día de reyes like, suscribir, activar la campana, nos vemos y nos vemos